hola qué tal bueno yo soy laura moral y estoy aquí para contaros mi testimonio un poco de lo que sentí cuando cuando he parido realmente o sea ha sido una experiencia increíble quiero compartir esto porque he tenido dos partos el parto de mi primera hija la verdad fue tenía muchísimo miedo tenía mucho miedo no sé a qué vale ahora lo entiendo todo pero tenía miedo al dolor tenía miedo a las sensaciones tenía miedo a no poder tenía miedo al parto realmente o sea tenía un miedo bastante fuerte una de mis mejores amigas es matrona y siempre me decía de verdad confía en tu cuerpo la verdad que yo le hacía caso pero había algo dentro de mí que no sé que no podía tenía muchísimo miedo miedo al dolor miedo al parto ya no que saliera mal sino así yo podía sobrellevar ese esa intensidad no ese dolor la verdad que yo fui en el primer parto en plan con la palabra epidural tatuada en la frente porque yo no quería sabía que tenía que sufrir algo pero realmente iba con pues eso con mucho miedo entonces bueno enseguida fue un ha terminado siendo una inducción y pusieron una situación sintética que no tiene nada que ver con la situación endógena vamos que se regla a tu propio cuerpo y la verdad que bueno pues pedí la epidural en cuanto me pusieron eso porque era inaguantable es cierto que bueno como que iba con tan poca expectativa no yo ya sabía que no iba a sentir nada porque iba a pedir la epidural súper rápido entonces bueno al final el parto salió y bueno pues ya está y ahora de segunda vez embarazada bueno de tercera vez porque bueno el segundo pues no pudo ser pero de tercera vez que me quedé embarazada la verdad que desde el primer momento como que me sentía como con fuerza como a ver he parido sabes yo lo he hecho o sea no he sentido gran cosa pero lo he hecho entonces tengo que confiar en mí tengo que confiar en mi cuerpo y porque no voy a intentarlo entonces empecé a indagar y bueno tengo una amiga que me recomendó el curso de esther de la vocía en el parto la verdad que me habló de ello antes de quedarme embarazada incluso me hablaba no de que ella en el parto pues tuvo un parto natural sin epidural totalmente fisiológico y me decía que desde la voz que lo había aprendido con este la verdad que fue un parto increíble y yo siempre soñaba con un parto así no yo decía yo también quiero y por qué no probarlo no y bueno pues cuando me quedé embarazada le dijo ya háblame de este curso que hiciste lo quiero hacer yo y me dijo de verdad es que es increíble yo sólo te digo quién es este y métete y hazlo tú hazlo y la verdad que bueno pues por por circunstancias de la vida al final me metí lo quería hacer presencial pero cuidar de mi otra hija total que les he diferido y bueno aparte hice un curso de cart de canto carnático que me gustó muchísimo solamente hice uno pero recomiendo también hacerlo lo recomiendo porque te enseña también un poco como a vocalizar no se dijiste como varias cosas que me sirvieron muchísimo también a la hora de en el parto así que no solamente recomiendo el curso de la voz en el parto sino que también recomiendo el curso bueno en las clases que hace me parece que son cada martes me parece que sí y bueno genial y la verdad a este parto iba con una mentalidad totalmente distinta eso es un punto ya a favor pero bueno empecé a ver el curso y la verdad que no lo pude ver entero lo vi una parte luego se despertaba mi hija tenía que ver otra otro cacho pero al final uno de los días dije me voy a ver como me voy a ver otra vez en diferido también porque ella también también diferido para que puedas hacer la práctica y me sirvió muchísimo porque estaba súper concentrada conmigo misma hice dos prácticas porque en realidad son dos prácticas es una meditación que es una meditación guiada con su voz que la verdad que tiene una voz súper tranqui no sé tranquilizadora no sé cómo no sé cómo decirlo como que te llega adentro como que visualizas súper bien lo que quieres conseguir en ese momento del parto te hace meterte en un parto en un parto supuestamente tu parto no pero obviamente no estás pariendo en ese momento pero te hace ver como si estuvieras en el parto en ese momento y la verdad que es alucinante o sea es alucinante porque en el momento del parto me vino su voz y me vino lo que me lo que ella estaba continuamente diciendo y aparte de la meditación luego la práctica valga la redundancia la práctica práctica me vino fenomenal porque en ese momento pues ya lo tenía interiorizado lo tenía integrado ella te explica realmente una técnica en la que bueno como es arriba es abajo no la garganta está muy muy como no integrada pero no sé cómo explicarlo como coordinada con el cuello del útero y cuando abres arriba abres abajo y la verdad que hay una técnica especial que ella lo explica en el que vocalizando con una serie de vocales y abriendo la boca de una forma especial en el momento del parto igual las primeras contracciones contracciones olas uterinas la verdad como que estás como muy concentrada no estás como concentrada de a ver como decía Esther que teníamos que hacer y empiezas a ver que funciona empiezas a ver que pues lo llevo bien pues no lo llevo mal en la segunda tanda de contracciones que son un poquito más intensas ya te empiezas a dejar llevar entonces esa voz tienes la técnica pero esa voz ya sale de ti entonces es flipante como pasan las contracciones todo el mundo me decía tú vas a saber cuando tienes que ir al hospital porque es en el momento de ya no puedo más pues os juro de verdad o sea de corazón a mí no me paga nadie por decir esto puedo decir no pues me ayudó y tal pero realmente quiero decirlo o sea ese momento de no puedo más me voy a morir no llegó nunca no llegó me fui por la frecuencia de las contracciones no o de las olas uterinas no por la intensidad no por el dolor no por decir aquí me muero me muero ya esto es que tengo que hospital no me fui porque ya eran cada cuatro minutos y porque llevaba dos horas cada siete minutos y dije pues yo que sé voy a ir incluso mi marido me dijo cari está segura de que quieres ir ya y dije yo creo que sí voy a ir voy a ir y por una sensación que yo tenía que intentaba hacer un quejel y no podía entonces yo dije creo que la cabeza está muy abajo porque esa sensación sí que la tuve con el otro parto entonces dije ostras a ver si y bueno pues nada llegué al hospital y llegué con contracciones cada tres minutos dos minutos en las que con la voz muy alto yo yo hacía el ejercicio que hacía en casa pero mucho más alto me salía así de repente pues bueno cuando llegué al hospital estaba entrando por la puerta y fue un punto de no retorno y ya pues empecé a empujar entonces empecé a empujar en la silla de ruedas en urgencias y dije madre mía pero ya hasta me pareció un poco corto no porque yo me esperaba ahí tener mi momento ahí en el hospital y realmente ese momento pues fue tan sumamente bonito y me gustó tanto o sea es que de verdad volvería a parir mañana o sea es que tendría o sea no me importa ponerme de parto ahora mismo otra vez ¿sabes? es algo increíble que esto nunca jamás yo pensé que me iba a pasar a mí y nada pues empujé vamos cuatro o cinco veces y salió hay una segunda parte que te enseña a empujar con los pujos ¿vale? pero de otra forma y también me venía la voz de este cómo empujar en ese momento bueno no voy a desviar cómo pero porque quiero que lo hagáis y es increíble porque empujando de esa forma salió súper bien no sé o sea fue algo me sentí como muy animal o sea fue increíble así que lo recomiendo de todo corazón de verdad que yo esto o sea que yo lo digo en plan totalmente o sea que cada uno haga lo que quiera obviamente pero yo os recomiendo hacer el curso de verdad porque yo lo hice por una recomendación de mi amiga y vamos es que ahora se lo diría a todo el mundo lo colgaría por todos los sitios y fue increíble de verdad Esther muchísimas gracias porque me has ayudado a sanar mi otro parto y a sentirme empoderada para este y para los siguientes porque no me quedo aquí ya te lo digo esto tengo que volver a experimentarlo otra vez y haré el curso otra vez obviamente para refrescar todo hombre vamos eso lo tengo yo clarísimo así que muchas gracias gracias